... Hacía falta esta pasarela, este decorado, para una ocasión extraordinaria. Hoy presentamos una cara nueva, inédita, desconocida en televisión. Se llama... Vaya, he tenido un olvido. Se llama... Ah, sí. Se llama Alaska. Con vosotros, Alaska y Dinara. ¡Aplausos! 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 Tus mentiras no me van a engañar, te conozco demasiado bien y no podrás. ¡Aplausos! 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 Ahora dices que era todo por mi bien, eso es algo que no voy a perdonar jamás. Y no consigo entender, como tú dices la osadía de volver. Mi silencio es algo que no comprarás, no hay nada en el mundo que me pueda hacer cambiar. Te juro que te ha de pagar, como enemigo puedo ser tu gran rival. ¡Aplausos! 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 Un espejismo no es lo mismo, ofréceme la realidad. ¡Aplausos! 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 Un espejismo no es lo mismo, ofréceme la realidad. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Desde el principio Los hombres me trataron mal Solo un juguete, un mueble más Pañuelo, usar y tirar Soy la primera en reconocer Mi falta de personalidad Debilidad ¡Qué mal me va! Aparejiste Creí que todo iba a cambiar Ahora no pasa ¡Qué tonta fui! De nuevo se ríe entre mí La culpa es mía Por consentir La carne es débil Dije que sí Y me entregué Me equivoqué ¡Oh, oh, oh! Me he cambiado de dirección Cada vez que acercas más a mi corazón Al mundo prohibido pasar Vuelve por donde has venido La marcha atrás Vuelve a intentar La flor y verás De lo que yo soy capaz ¡Oh, oh, oh, oh! No sabes perder Calle y marcha atrás Dejarme estar ¡Oh, oh, oh! Cambio de dirección Por cada vez que acercas más a mi corazón Al mundo prohibido pasar Vuelve por donde has venido La marcha atrás Desengañada Cucido se olvidó de mí Ya no me importa Me acostumbré No quiero saber nada de él Y he llegado a la conclusión Que sola estoy bastante mejor Así que adiós Se acabó ¡Oh, oh, oh! Cambio de dirección Cada vez que acercas más a mi corazón Al mundo prohibido pasar Vuelve por donde has venido La marcha atrás Cambio de dirección Cada vez que acercas más a mi corazón Cambio de dirección Cada vez que acercas más a mi corazón Al mundo prohibido pasar Vuelve por donde has venido La marcha atrás Cambio de dirección Cada vez que acercas más a mi corazón La marcha atrás La marcha atrás Pricionera En tu red caí Por fin No me importa morir, si ha de ser así Nuestro mundo no es el de los demás Estamos más allá del bien y el mal Las heridas cicatrizarán sin ti Yo prefiero sufrir que volver allí El demonio y la carne pueden bajar Tres votos que se rompen sin pensar Más allá del bien y el mal No espero salvarme Entre el vicio y la virtud No puedo escaparme, fue mi perdición Y perdida estoy sin previsión De rodillas y humillada estoy sin fe Con mis labios busqué la profanación Por lo que hicimos no tiene solución No espero ni la gracia ni el perdón Juro hacer lo que sea para no verte más ya Es mi alma la que grita, grita, grita No es pecado, lo hecho, hecho está Hay cosas que ni él puede evitar Más allá del bien y el mal No espero salvarme Entre el vicio y la virtud No puedo escaparme, fue mi perdición Y perdida estoy sin previsión Y perdida estoy sin previsión Más allá del bien y el mal No espero salvarme Entre el vicio y la virtud No puedo escaparme, fue mi perdición Y perdida estoy sin previsión No puedo escaparme, fue mi perdición Fue mi perdición Y perdida estoy sin previsión No puedo escaparme, fue mi perdición No puedo escaparme, fue mi perdón Alto el sol que todo el mar Ha sonado el ángelo Un silencio portal y no sale el autobús Un suspiro que presagia al final Es la calma que precede a la tempestad El ojo que todo lo ve Los peces caen del mar Los muertos volverán Es el fin del mundo, nada más Es el día del juicio final Final El calor celará y la nieve quemará Una cabra cantó, preguntó la dirección Un suspiro que presagia al final Es la calma que precede a la tempestad El ojo que todo lo ve Los peces caen del mar Los muertos volverán Es el fin del mundo, nada más Es el día del juicio final 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 Un suspiro que presagia al final Es la calma que precede a la tempestad Es la calma que precede a la tempestad El ojo que todo lo ve Los peces caen del mar Los muertos volverán Los muertos volverán Los muertos volverán Es el fin del mundo, nada más Es el día del juicio final 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 ¡Suscríbete al canal! Sin mirar atrás y sin ninguna dirección No aguantaba más en cuanto pudo se marchó La vida le reserva algo mejor Ha nacido para dominar Poder, dinero y fama esperar su voz Cuando diga ya Consiguió un papel, salió por la televisión Y en un sucio hotel, alquiló una habitación Y no pasó de ser más que una Starlet Una estrella de la serie B Con los años olvidó aquella ambición Y le tocó perder Más Más Siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Más Siempre ha querido mucho más Más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Cuando marcha mal Y no sabe qué será Harta de luchar La toalla va a tirar La vida la ha engañado una vez La vida la ha engañado una vez Más Siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Más Siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Más 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 Siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Más Lo quiere todo, pero ya Más 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 ¡Gracias! Seguí las pautas de mi cinto animal y me entregué como instrumento de tu vanidad. Por ti perdí la vergüenza y alguna cosa más, seguí a fiel a los dictados de tu sucio plan. Más que se me sienta viva otra vez, un millón de hormigas se pasean por mi piel, ahora sé por qué. Tu seré tu mante, yo fui la explosión, creo que lo nuestro ya no tiene solución. Eso se acabó, se acabó, se acabó. No negaré que en el fondo siempre sube la verdad, te tuve ley sin duda y tú me lo pagaste mal. Tu fallo fue engañarme con aquella mujer, he soportado todo pero aquella fue muy cruel. Más que se me sienta viva otra vez, un millón de hormigas se pasean por mi piel, ahora sé por qué. Fuiste detonante, yo fui la explosión, creo que lo nuestro ya no tiene solución. Fuiste detonante, yo fui la explosión, creo que lo nuestro ya no tiene solución. Ahora sé por qué. Ahora sé por qué. Fuiste detonante, yo fui la explosión, creo que lo nuestro ya no tiene solución. Eso se acabó. Fuiste detonante, yo fui la explosión, creo que lo nuestro ya no tiene solución. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mi me importa un dedo ¿Qué más me dan si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo, destino es el que yo, el hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Y ya la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré, firme en mis condiciones, reportaré mis posiciones Mi destino es el que yo, destino es el que yo, el hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¡A nosotros! ¡A la l una! ¡Gracias!